La guerra de los encomenderos Los encomenderos esperaban que el monarca español dispusiera que las encomiendas fueran hereditarias. Por esta razón las leyes nuevas crearon una sensación de desengaño. La llegada del primer virrey al Perú, Blasco Núñez de Vela y de los miembros de la audiencia en 1544, convirtió ese desengaño en odio, ya que el virrey aplicó rigurosamente las leyes nuevas. Ante esta situación los encomenderos nombraron a Gonzalo Pizarro como procurador general para que proteste contra la aplicación de estas leyes. Pero Blasco Núñez de Vela en lugar de dialogar con Pizarro, lo condenó a muerte, esta decisión provocó la rebelión. La guerra le fue favorable a Gonzalo Pizarro, quien luego de tomar Lima derrotó al virrey en Iñakito, cerca de Quito en 1546. Blasco Núñez de Vela fue capturado y ejecutado. La labor pacificadora de la Gasca Tras enterarse de los problemas originados por las leyes nuevas, la corona envió a Pedro de la Gasca para pacificar el virreinato. La Gasca anunció que tenía el poder de revocar las leyes nuevas, perdonar a los arrepentidos y además entregar nuevas encomiendas entre los que fueran leales al rey y dejaran de apoyar a Gonzalo Pizarro. Esta medida fue tan exitosa, que luego de dos años, cuando la Gasca y Pizarro se disponían a enfrentarse en Jaquijuana. Los soldados rebeldes fueron desertando poco a poco. Gonzalo Pizarro se entregó y fue ejecutado posteriormente. Luego de su victoria, la Gasca se dedicó a organizar el naciente virreinato del Perú. ¡Gracias!